El enlace de alto nivel de la sede Sol en Michoacán y director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, dijo que el plan Michoacán, lanzado en febrero pasado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se está cumpliendo a cabalidad. Durante este evento, aseguró que los programas sociales han aterrizado en las comunidades más necesitadas en los 133 municipios del Estado. Pugaleiva puntualizó que los compromisos del presidente Peña Nieto no se han quedado en el papel, sino están en los hechos. Darle cumplimiento a la palabra empeñada del presidente Enrique Peña es lo que nos alienta y lo que nos motiva. El plan Michoacán no está en el papel ni en el discurso, está en los hechos y está en el territorio. El titular de Liconza señaló que a través de la sede Sol se han entregado más de cuatro mil millones de pesos en programas como empleo temporal, tres por uno, comedores comunitarios, programa de abasto social de leche Liconza en comunidades de alta y muy alta marginación. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva señaló que los presidentes municipales de Michoacán pueden constatar en sus comunidades la palabra cumplida del presidente, que no sólo se quedó en el tema de seguridad y que a través de la sede Sol y de la participación productiva de la sociedad se han apoyado a quienes más lo necesitan. Para hacer entrega de todos y cada uno de los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha destinado para los programas sociales en el estado de Michoacán. La palabra del presidente Enrique Peña Nieto se está cumpliendo a cabalidad. En el acto el funcionario federal estuvo acompañado del gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.